Oye, pues me alegro muchísimo de que os gusten. Es una receta de mi madre. Y cuando hago, aprovecho para hacer muchísimas para que me sobren. Lo mismo hago doscientas o trescientas. ¡Omega! ¡Oye, pues están buenísimas! ¿Quieres unas poquicas más, José Miguel? No, que no puedo más. ¡Echadle a lete! ¡Echadle a lete! Que mira que ya se las ha ventilado. ¡Oye, te han gustado, cariño! ¿Quieres unas poquicas más? No. ¡Echadle, echadle unas poquicas más! De eso no tenéis en vuestro planeta, ¿eh? ¡Echadle, echadle unas poquicas más! ¿Quieres unas poquicas más? No. Venga, que son solo palunto. ¿Quieres unas poquicas más? No. ¡Echadle, echadle unas poquicas más! Venga, unas poquicas más. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. He descubierto que en los asuntos relacionados con la comida, la palabra no que los oregoneses usan habitualmente para negar significa sí. Estoy harto de comer albóndiga, si no consigo que entiendan que no quiero más. Si el no significa sí, espero que el sí signifique no. ¡Echadle, echadle unas poquicas más! ¿Quieres unas poquicas más? ¿Sí? Venga, que te echo unas poquicas más. ¡Echadle unas poquicas más! Parece ser que el no significa sí y el sí también significa sí. Estoy confundido. Voy a probar a decir no sé. Madre mía, este chico como comí. ¿Quieres unas poquicas más? No sé. ¡Echadle, echadle unas poquicas más! Venga, hambre para dos docenas que me quedan. No las vamos a dejar. ¿Quieres unas poquicas más? No sé. Venga, que te echo unas poquicas más. ¿Sabes unas poquicas más? Diga lo que diga, no me funciona nada. Siempre me acaban echando más. Voy a probar a hacer otras cosas. No llores, no llores, que te echo unas poquicas más. Pero ¿por qué llora más, pues? Pues que quiera más, échale un poquico más, claro. Venga, que te echo unas poquicas más. Voy a probar a no decir nada. ¡Echadle unas poquicas más! ¿Quieres unas poquicas más? Venga, que te echo unas poquicas más. ¡Echadle, échale, claro, unas poquicas más! Voy a probar a reír. ¿Qué contento está? ¡Echadle unas poquicas más! ¿Quieres unas poquicas más? Venga, que te echo unas poquicas más. ¡Echadle unas poquicas más, claro! Voy a probar a bailar. Ya no puedo bailar, ya no puedo bailar. ¡Ole, ole, ole! ¡Echadle, échale ahí unas poquicas más, échale! ¿Quieres unas poquicas más? Venga, que te echo unas poquicas más. ¡Echadle unas poquicas más, dale! ¡Ole, ole! Voy a sacar una bandera blanca. ¿Quieres unas poquicas más? Venga, que te echo unas poquicas más. ¡Echadle, échale ahí unas poquicas más! Como último recurso, voy a probar con el grito de guerra horripilante que usamos en nuestro planeta para la total destrucción. ¿Quieres unas poquicas más? Venga, que te echo unas poquicas más. ¡Echale unas poquicas más, claro! He llegado a la conclusión de que en Oregón da igual lo que digas o hagas, que siempre te van a echar un poquico más. Mañana he invitado a mis amigos a comer en la nave y se van a hartar de las famosas ratas en conserva de nuestro planeta. Envío albóndigas para su análisis en el laboratorio. ¿Quieres un poquico más? Espera, no te pongo un poquico. ¿Quieres un poquico más? ¿Quieres un poquico más? Espera, no te pongo un poquico más. ¿Quieres un poquico más? A ver, te pongo un poquico más.